Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Liz André, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty. Y bueno chicas, el día de hoy, ustedes ya lo saben por el título, les traigo este maquillaje, miren, yo sé que ustedes me pueden decir, ¿tú qué puedes decir Liz? Si te dices hermoso maquillaje, chicas, de verdad, de verdad, de verdad, estoy enamorada de las paletas de Farmacy, les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se ve, aquí me pasé de brinditos, pero aquí lo podemos corregir, vean. Me encantaron estas sombras, chicas, están divinas, vean, esta es la paletita, estas son las sombras de acá adentro, y yo les puedo decir, chicas, que no me he cansado de decirle en este video, siento que es el dub exacto de las sombras más de las metálicas de Huda Beauty. Jamás había visto una réplica exacta, sí, este, Beauty Creation últimamente, y más en la paleta, por lo que ya vi de la paleta de Rosima Michael, se trató de inspirar muchísimo en las paletas de Huda Beauty, pero yo siento que Beauty Creation todavía no le está llegando, y Farmacy, de verdad, Farmacy sí. Chicas, no sé de dónde llegue, no sé de dónde sea Farmacy, por ahí, si alguien de ustedes sabe, yo apenas estoy empapándome de esto, de esta línea, chicas, pero realmente está haciendo una muy buena fórmula, tiene buena pigmentación, tiene buena adherencia, no necesitas estar trabajando con los dedos, obviamente con los dedos potencializa más la sombra, pero si tú quieres utilizar herramientas, la verdad es que con tus brochas funciona, funciona muy bien. En los, en este caso, el labial, ustedes me han estado preguntando que qué labial he estado usando en el video de maquillaje egipcio, y en este, chicas, son sombras simplemente con gloss. En esta ocasión sí les muestro cómo estuve aplicando este, 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 pues esta sombra en los labios, yo no voy a estar haciendo como que el revolvedero que están haciendo el TikTok, porque voy a echar a perder completamente mi producto, y realmente no quiero tener un producto con una sombra, y ahí dejarlo, y después de que se me olvide, porque no voy a ellos, prefiero echarme un poquito de gloss, y pasarme el dedito rápido, y ya, porque no se necesita más. Chicas, estoy enamorada de este maquillaje, el día de hoy me siento muy bonita, muy guapa, no sé, me siento elegante, me siento muy bonita, realmente, chicas, préstense tantito, denle la oportunidad a la línea de Farmacy, y de verdad, les van a encantar, y bueno, yo las dejo con el videíto para que ustedes vean cómo estuve haciendo este maquillaje, de igual manera, recuerden que este mismo maquillaje lo pueden recrear con algún otro tipo de sombra, o algún otro color que ustedes tengan en casa. Chicas, vamos a comenzar el día de hoy, una disculpa, estuve utilizando mi primer de Fuller, saben que ustedes que siempre me gusta iniciar con el primer de Fuller, pero no sé qué pasó, creo que no estaba grabando, se me salió, y no pude recuperar ese cachito, pero bueno, estoy diciéndoles que estoy comenzando con esta sombra, ya no puedo regresarlo, chicas, y vean, realmente las sombras, yo utilicé el primer de Fuller, mira lo que les decía, que este es el primer que estoy utilizando el día de hoy, para que ustedes vean, voy a estar utilizando de ahí, este otro tono que le sigue de al lado, para estar haciendo el difuminado de aquí, les decía que yo ya hice un maquillaje en Facebook, no se logró ver el live, no sé qué estuvo pasando ese día, estuvo fallando mucho Facebook, pero sí tengo el resultado, ya nada más, creo que lo único que nos pusimos fue labial en vivo, y creo que la base, no me acuerdo, creo que fue la base, pero vamos a estar haciendo live los días jueves, para estarles mostrando productos de Pharmacy allá en Facebook, y aquí pues obviamente les voy a traer la reseña, pero si ustedes quieren ver otra forma de utilizar los productos allá, y quieren ver pues otras opciones de maquillaje, porque ya les voy a estar haciendo uno, y aquí otro, así que para que no se lo pierdan, voy a estar utilizando esta sombra de aquí, para que no se lo pierdan, y estén atentas los jueves a las 7 de la noche allá en Facebook, vamos a estar tanto en la página de mi hermosa Dianita, Diana Ruiz Pharmacy, como en mi página, ya sea un jueves en su página, o un jueves en la mía, para que se vayan suscribiendo allá, para que nos sigan, para que Facebook les esté dando las notificaciones, y todo, y traerles contenido variado, más que nada, porque luego si nos apetece estar en otra red, y no solamente en YouTube, y más que nada, allá vamos a estar en vivo, para que ustedes estén presentes, y pues a la que le apetezca seguirnos por allá, la invitamos, bueno, ya estuve utilizando esta sombra, ya vieron que bonito degradado, y ahora sí nos vamos a ir con la fuerte, y esta simplemente nada más la vamos a aplicar aquí a toquecitos, y aquí a toquecitos, las sombras tienen súper, súper buena pigmentación, chicas, yo la verdad es que me encantaron, sinceramente sí debo de tener mi paleta, esta no es mía, y realmente la quiero, me encantó el tono de en medio, ustedes no saben cuánto me gustó, y realmente es un maquillaje súper, súper rápido, ahorita yo tengo que salir, y después tengo que venirles a grabar, así que ya no voy a poder hacer retoque, pero ustedes van a ver, sí sé que voy a llegar toda desmaquillada, porque, ay, ¿a dónde voy? hace muchísimo calor, y luego yo agarro y me desmaquillo, yo misma me desmaquillo, pero voy a procurar llegar maquillada, porque no tengo la paleta, porque no le voy a hacer el retoque, las paletas me parece que tienen un costo de 600 pesos, chicas, así que, realmente están como las de Huda Beauty, sí, pero fíjense que, que valen la pena, y más porque también te llegan a la puerta de tu casa, ya si ustedes no quieren pagar la sombra tal cual, el precio que es, chicas, yo les recomiendo que se suscriban a Pharmacy, de igual manera, si ustedes quieren ingresar a Pharmacy, déjenmelo en la cajita de comentarios, déjenme su correo, o déjenme, o más bien, síganme en Instagram, allá mándenme su mensaje, porque pues obviamente voy a necesitar algunos datos, y yo las puedo ingresar a Pharmacy, chicas, y pueden ser ustedes parte de mi equipo, así que ustedes díganmelo, esta sombra, y si se dan cuenta, está súper fácil este maquillaje, nada más a toquecitos, ahí está, así que si quieres ser parte de la familia Pharmacy, y parte de mi equipo, pues déjamelo en la cajita de comentarios, y mándame mensaje por Instagram, y bueno chicas, este maquillaje prácticamente ya está terminado, simplemente voy a agarrar una brochita, así para agarrar el tono, este mismo tono que acabo de agarrar, y pasarlo todo acá, y ya si ustedes quieren ingresar, pues obviamente les vamos, yo las voy a estar atendiendo, guiando, o sea, ayudándole a, a las reseñas chicas, para que ustedes les muestren, pues a sus clientas, qué es lo que, cómo funciona este maquillaje, cómo sirve, ahí está, y vamos a agarrar el tono anterior, este, para ahumar esto, y vamos a agarrar otro poquito aquí así, para que se vea más marcadito, vamos a regresar un poquito al tono anterior, para estarlo difuminando, y que no se vea la marca, ahí, ahí está, qué bonito, qué bonito, ahora en el centro chicas, yo quiero poner un, este de tono de aquí, y lo vamos a estar aplicando, así a toquecitos, este es un topper chicas, de estas sombras, les puedo decir que, se las he visto mucho, a la línea de Huda Beauty, déjenme decirles, que veo muy parecida, en fórmula, en textura, en, en todo, a las paletas de Huda Beauty, en esta marca, esto brilla, ustedes no se imaginan, cuánto brilla, ahí está, y con lo que me sobra, de mi dedo chicas, voy a hacer lo siguiente, a mí me gustó mucho, este gloss de, de, Araela, y esto es lo mismo, que hice en mi maquillaje, tipo, egipcio, que pronto les va a salir, es lo que hice, pensé que se los había grabado, pero no, creo que lo grabé aparte, porque hice el experimento, con lo que sobra, voy a estar haciendo esto, y miren, qué bonito labial, ya en todo caso, si quieren agarrar, otro poquito, casi nada, miren, agarré, este poquito de aquí, miren, qué bonito, o sea, qué monada, qué chulada, voy a estar agarrando, regresando, otra vez, al tono más oscuro, porque quiero que potencialice, esto de aquí, de los piquitos, que se marcaron, y simplemente, me voy a estar aplicando, un lapicito, color, negro, en la orilla del agua, no me voy a estar haciendo, en esta ocasión, delineado, ni nada, para que vean, que no todos los maquinajes, a veces se necesita, delineado, voy a estar tomando, este, una brochita de lápiz, y voy a estar agarrando, el tono este de aquí, que es el que también, combiné el labio, y lo voy a estar poniendo aquí, ahí estamos, y vean, qué bonito maquillaje, lo único que voy a hacer, fuera de cámara, chicas, es aplicarme, este, un poquito de rímel, y pestañas postizas, súper chiquitas, y regreso con ustedes, bueno chicas, este es el resultado, ya con este hermoso maquillaje, les juro de verdad, chicas, que yo, si, me hubiese maquillado, con esta paleta, a mí, sin yo saber, de qué marca es, juraría, que sería, que es una paleta, de Huda Beauty, ya no la quiero, testear más, la verdad es que, quiero, quiero, este, comprarme, esta paleta, voy a estar agarrando, nada más los glitters, a ver si los puedo, tomar un poquito, y me voy a estar aplicando, aquí en cámara, un poquito de glitters, que es tan precioso, chicas, hay así, y esto lo quería, hacer con ustedes, vean, qué belleza, de paleta, o sea, esto es una, una pasada, de belleza, les voy a estar presentando, la mía, cabe resaltar, que la mía, no la ha agarrado mucho, pero, ahí se ve que sí, solamente la he agarrado, creo que una vez, y, es que tengo muchas chicas, entonces, este, esta paleta, vean los metálicos, vean los toppers, y si yo las pongo, en comparación, ustedes ya vieron, los swatch, de esta paleta, y vean, yo creo que si va a ser necesario, así, nada más, una pasadita, o sea, si yo se las pongo, así, en comparación, este es el lado de Huda, este es el lado de Pharmacy, son totalmente, iguales, vean, brillan, igual, realmente, yo les puedo decir, que, Pharmacy, se, se voló la barda, si ustedes gustan, que les haga la reseñita, de la Lilac, porque no se las he hecho, esta paletita, todavía sigue, vigente, para que ustedes vean, como trabaja esta paleta, y que es muy parecida, la fórmula de Huda Beauty, a esta marca de Pharmacy, chicas, yo, de verdad, desde la paleta pasada, créanme, que le vi muy buena calidad, a las sombras, pero esta, esta, se voló la barda, esta realmente, está muy bonito, yo, ahorita, así me voy a ir al mercado, voy a andar bien, cookies en el tianguis, chicas, yo, sinceramente, esto lo agarraría, lo agarro yo, para salir, pero la agarraría, hasta para una fiesta, realmente, chicas, pueden hacer, mil y un maquillajes, con esta, con esta paleta, yo ya, este es el segundo, y les juro, de verdad, que yo, en esta sombra, me faltó agarrar esta, y les juro, de verdad, que yo agarraría, y haría muchos maquillajes, con esta paletita, sinceramente, los 600 pesos, valen mucho la pena, esta paleta, no es del mismo tamaño, pero como les digo, se parecen muchísimo, muchísimo, en el tipo de formato, igual, las dos traen espejo, y todo, esta paleta, tiene un costo, de los 800 pesos, ya, en Sephora, si ustedes, la logran conseguir, más barata, porque luego, si hay ofertas, la verdad, adelante, pero Huda Beauty, no envía, a la Ciudad de México, Huda Beauty, solamente, llega a Sephora, México, entonces, pero, directamente, de la página, no, y Sephora, la verdad, es que, casi nunca, tiene, este, descuentos, así que, su mejor opción, es un revendedor, y la verdad, es que, luego, los revendedores, son muy mandados, y en este caso, esta cuesta, 600 pesos, y yo, la verdad, para haber probado, estas sombras, y tantas otras sombras, les puedo decir, que tiene, la misma fórmula, de Huda Beauty, sinceramente, chicas, no tengo, más nada, que decirles, y también, he encontrado, una forma, diferente, de utilizar, las sombras, cuando no tengo, el labial, y creo, que se ve, súper bonito, esta combinación, chicas, así que, bueno, yo me despido, no sin antes, invitarlas, a que si el contenido, de este canal, les agrada, me regalen, su like, su like, su comentario, su suscripción, ya que eso, me ayuda muchísimo, a mí, también, si me pueden ayudar, a compartir, chicas, los videitos, chicas, yo, sinceramente, lo único, que les puedo decir, es que, anímense, valen mucho la pena, se difuminan, muy bien, son preciosas, las sombras, yo estoy enamorada, ahorita, de las sombras, de Farmacy, más de estas paletitas, porque sí o sí, y la Globe, o Globe, no sé cómo se llama, esa también la quiero tener, chicas, y bueno, ahora sí, yo me despido, y ustedes y yo, hasta la próxima, bye.